Este testimonio desgarrador el que relata ayer es Javiera Ramos con la agresión que sufrió por parte de su hermano y que nos hace plantearnos varias preguntas como por ejemplo, como una persona que tiene antecedentes psiquiátricos puede tener una verdadera colección de armas en su casa y también la salud que le damos a nuestros enfermos mentales que dejan de consumir los medicamentos claramente y empiezan a alucinar y provocan esta terrible desgracia. Que es el cuidado justamente que se debe tener hacia nuestros enfermos porque en este caso ella, su hermana, por supuesto su hermano tenía una pareja y de alguna manera queda en cuestionamiento justamente que nosotros, los familiares de personas enfermas eventualmente no tenemos la expertise, no tenemos la experiencia, no tenemos la preparación, no tenemos la capacidad. Y a veces el cariño sencillamente no alcanza para reparar problemas tan complejos como son los desórdenes mentales. Y un poco lo que exactamente le pasó a ella. Javiera de alguna manera sin conocer, sin saber, bueno, corrió riesgo y estuvo a punto de morir. Ahora, ella hizo un relato bastante desgarrador del momento en que su hermano, a quien ella piensa, puede... ...brutalmente. Con un hacha. Tú dijiste algo muy potente, que durante el ataque lo único que se te venía a la mente era tu hija. Sí. ¿Tu hija hoy día qué edad tiene? Once. Once años. Sí. O sea, en esa época Infiero, ¿tenía diez o tenía los mismos... No, tenía diez. Tenía diez años. Me imagino que fue también un aliciente, una fortaleza especial para poder salir de ese momento difícil. La única manera de salir de ahí fue el amparo. Es que me daba fuerza. Fue ese como esos programas de Guinness, así cuando le van las madres, levantan autos y todo. En un momento yo tuve a Gonzalo agarrándome acá, con las manos atrás apretándome, botaba así contra el suelo. Y dije, ¿de quién me va a dejar morir? Porque era tanto lo cansada que estaba de pelear y de pegarme. Y realmente dije, no puedo, no puedo estar en el amparo, no puedo. Y me lo saqué, no sé cómo. ¿Cuánto duró toda la agresión? Mucho rato. ¿Mucho rato, media hora? Mucho rato, media hora. Me pegó con la cabeza, me agarraba el pelo, me tiró. Fueron muy... O sea, así como en venchileno me sacó la cresta. ¿Cachai? Me llama la atención cómo en ningún momento, con el nivel de los golpes, porque además, según lo que podemos ver en las imágenes, tu hermano es de gran envergadura. ¿Cómo no perdiste la conciencia con los golpes? No sé, no sé. Es que yo creo que hay una cosa como media humana, maternal, como cuando uno tiene como adrenalina, porque necesita salir adelante por alguien, como un motivo tan específico, tan claro, que era mi hija. Sobrevivir para ella hizo que no perdiera la conciencia, simplemente no la perdí. Y cuando fue que me pegó con un machete, me di vuelta y salí corriendo. Así como... como gato de campo. No sé cómo lo hice. Y me tiré por la... con Gonzalo gritándome atrás. Y me tiré por la escalera de servicio. ¿Qué te gritaba en ese momento Gonzalo? No, era... así como... no me acuerdo, no, no. Eran... O a lo mejor eran gritos más culturales más que decir algo en particular. Yo creo que culturales, más que palabras, sí, estaba como enfurecido. Me acuerdo así como... como imágenes, como sangre, como... como los números de las... de las puertas, ¿cachai? Diciendo ayuda, porque fui perdiendo mucha sangre por el camino. Pero obviamente nadie salió, o sea... no sé, no sé, no sé, no sé. Es que yo solamente tenía que salvar mi vida porque tenía una hija esperándome en mi casa. Es lo único que sabía. Y con esa misma adrenalina a la que estábamos hablando, ¿no sentiste dolor al momento de escapar, de bajar, de pasar por las escaleras con tu pierna evidentemente lesionada? No. Con tu rostro evidentemente lesionado. O sea, yo sabía que... o sea, mira, al... al... al pegarme un machetazo sentí como cuando se corta la tele así... Se corre y se llena de sangre. Pero no sé... o sea, sí, obvio, sentí dolor, pero era un dolor que no... no sé, no es como cuando uno se pincha y... No, era un dolor como... Que yo sentía que tenía que dejarlo para después, ¿cachai? No tengo tiempo para que me duele ahora, por favor, tengo que escapar. Como que realmente es una... El poder arrancar de un ataque así es algo... un poquito sobrehumano. ¿Qué te dijeron los doctores cuando llegas a la clínica, cuando ya tienes la posibilidad de conversar con ellos en el análisis final? ¿Por qué te salvaste? ¿Por qué me salvé? Uno, porque soy muy fuerte y porque tengo los reflejos muy rápidos. Porque... porque tengo un motivo para vivir muy fuerte. Y... y sobre todo porque mis reflejos. Porque el machetazo iba acá. Y yo hice así. Y me llegó acá. Iba directo a los cuellos. Entonces, vivir con esa sensación... Como te digo, yo puedo ser resiliente. Puedo ser... Puedo salir adelante. Puedo ser una mejor persona cada día. Pero ese episodio... Marcó un antes y un después. Entonces, yo lo perdono de verdad porque no quiero que mi corazón esté con veneno. Pero... Lo perdono porque está enfermo. Pero que hay responsables, ¿cachai? Y yo creo que... Amerita una investigación esto. Me puede quedar impune. Después, cuando ya estabas en la clínica, ¿cuánto tiempo estuviste ahí? No recuerdo. Yo creo que tres semanas, cuatro semanas. Sí. Hubo un momento en que estuviste también muy grave en la clínica. Sí. Me imagino también por todo el proceso de la pérdida de sangre. Sí. Cuando ibas bajando en el edificio. Cuando por fin logras estar un poco más tranquila de encontrarte con tu hija. Ay, fue maravilloso. Ella se asustó, pero... Yo estaba en la UCI y ella llegó y... Ay, poder decirle que estoy bien, que estoy viva, que estoy aquí, que no me voy a ir. Fue muy emocionante para las dos. Javiera, para cerrar, me dijiste, soy una mujer resiliente, puedo recuperarme y me imagino que eso también pasa por pega. Sí. Sí, pasa por pega. Porque yo la palabra resiliente la escuché en enero. Me quedó dando vueltas, me encantó lo que significa que es... Ser resiliente significa hacerle frente a los embates de la vida y salir fortalecido de ello.